Muchas bendiciones mis queridos amados hermanos. El Hymn Yahweh les bendiga mucho. Hoy quiero hablarles de un tema hermoso y es sobre el lirio entre los espinos. El lirio es una flor y hay una gran variedad, pero imagínense un lirio hermoso entre espinos y los espinos pues hacen daño, hieren y así es su pueblo. Dice que todo aquel que quiera llevar una vida piadosa, sufrirá persecución, será afligido. Desde que usted empieza a hacer la voluntad del Eterno, inmediatamente empiezan las heridas de los espinos. Y hay muchos espinos a su alrededor, dentro de su familia, amistades, personas que le empiezan pues a herir con palabras, le empiezan a hacer daño, también físico, también le hacen daño de muchas maneras, desacreditándole, hablándole mal. Y usted pues es llamado a mantener la paz con todos, a permanecer en silencio. Y ahí hay una lucha con nuestro carácter porque él quiere hacernos como Yeshua, manso y humilde. Entonces empieza esta lucha y usted está siendo herido todo el tiempo. Entonces esa flor, ese lirio entre los espinos, así es su amada. Entonces van a venir tiempos de también, de muchos sufrimientos más. A medida que el tiempo se acerca, la maldad, el pecado se multiplica. Si usted quiere hacer la voluntad del Padre, usted va a ser herido o herida por esos espinos. Pero quiero que a través de este mensaje usted entienda que es necesaria la herida, que la sana y que hay un propósito en todo. Pero que usted siga siendo para él como una flor en medio de todos esos espinos. En Cantares 1, en el verso 2 dice, como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas. En Cantares 6, del 8 al 9 dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero, escucha esto, ponle atención, las doncellas sin número, cantidad, más una. Una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. La escogida, escogida, ponga la atención, la escogida de la que la dio a luz. O sea, una madre que da a luz, una escogida, un pueblo, una sola nación, entre todas las naciones. Dice, la dieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, feliz, bienaventurada, dichosa. Dice la escritura que cuando las naciones vean todo el bien que le hará su pueblo, dice que le alabarán, le honrarán en sus heredades. O sea, es como que, wow, cuánto bien que le han hecho. Todos dirán, verdaderamente, estos son ministros, estos son sacerdotes del reino. Entonces, ahora mismo, no, ahora mismo es ese lirio, esa flor entre los espinos, herida, desechado. Pareciese que no hay fruto, pareciese que no es pueblo. Sin embargo, hay promesas. Él dice, hay una, hay una. Él escoge un pueblo, una nación y que está entre todas las naciones para formar una sola congregación. Un solo pueblo, una sola esposa, una sola novia. Es una. Muchas son las doncellas sin número, más una. Es la perfecta mía, la paloma mía, la única de su madre. Y la llamarán bienaventurada. Entonces, el lirio, la Biblia ubica a los lirios en la llanura baja entre los yerbajos espinosos. Y los pastos donde pasían los rebaños y las gacelas. Yeshua apacienta entre los lirios. Cantares 2.16 dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios. O sea, tú no estás solo, no estás sola. Él está ahí. Aunque estén los espinos ahí alrededor y esa hierba llena de espinos, pero él está ahí. O sea, es 14.5 dice, cuando Oseas profetiza la restauración de Israel, habló del tiempo en el que el pueblo florecería como el lirio. Oseas 14.4 dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Fíjense que él estaba irado con su pueblo, pero luego esta ira se aparta. Verso 5. Yo seré a Israel. O sea, Israel, Efraín, su pueblo, los rebeldes. De pura gracia lo va a amar. Va a sanar esa herida. Yo seré a Israel como Rocío. Él florecerá como lirio. ¿Quién representa la madre que la parió a la mujer de Cantares? Y la mujer de Cantares, y le voy a hablar de ese punto, la sulamita, dice, la que te parió. Tú eres única, la única, la escogida de su madre. Entonces, ¿quién es esa madre? Ese lirio entre los espinos. Esa hija, dice, la que te dio a luz. Pues la que le da a luz es Sion, Jerusalén. Por eso vemos en la escritura, la hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Sion. Israel es la madre, la que está en angustia. Que usted ve en Apocalipsis 12, que tenía 12, una corona con 12, ¿verdad? Con 12 estrellas, representan las 12 tribus de Israel. Israel, entonces, la vemos por todos lados, donde Jerusalén es comparada con una mujer, incluso en el grupo de Ezequiel, dice, cuando tú naciste, te vestí, pero te fuiste con tus amantes. ¿Dónde más vamos a Jerusalén como una madre? También en el libro de Oseas, capítulo 2, donde le dice a los hijos que ella tiene, vayan y contiendan con vuestra madre. Ella no es mi mujer, ni yo su marido. En el verso 5 dice, porque su madre se prostituyó, tuvo hijos de fornicación, pero él prometió salvación a esos hijos. Esos hijos son esparcidos entre todas las naciones, pero él lo va a recoger y pareciera como que no existen. Por eso le dice a Raquel, no llores, no contiene tus lágrimas, tus hijos volverán. Hay alguien que los ha criado, están entre las naciones, ellos volverán. Aunque el mundo no entienda, muchos no entienden esto hoy, pero llegará el momento en que sí entenderán cuando él tenga misericordia. Isaías 54 le llama a esta mujer, a esta madre, le llama estéril. Y le dice en el verso 1, regocíjate, sé feliz, estéril, oh estéril, regocíjate. Gózate, gózate, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca, nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, de la divorciada, de la que se dejó, ¿verdad? Que la de la casada, dice Yahweh, verso 5, porque tu marido, tu esposo, es tu hacedor, el que te hizo, el que te formó para él, Yahweh de los ejércitos, es su nombre. Y tu redentor, el santo de Israel, el ojín de toda la tierra, será llamado. Entonces, fíjense que Jerusalén, viéndola así como una madre, de la que fue escogida, de la sulamita, del libro entre los espinos, ¿verdad? Ella dice así, en Isaías 49, 21, pero, ¿y quién me engendró estos? ¿Quién me engendró? Porque yo había sido privada de hijos, o sea, yo era estéril, no tenía hijos, ¿de dónde salieron estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. La palabra peregrina es extranjera, gentil, ¿verdad? Extranjera. Desterrada quiere decir que está fuera de su tierra, fuera de Israel. Entonces, ella dice, pero si yo había sido sola, la está mirando como una madre, una madre estéril, que no tiene hijos, pero, ¿en qué momento engendraron a estos? ¿Quién se lo iba a imaginar? Por eso es que la Escritura dice que será increíble cuando él recoja a todos estos hijos de todas las naciones, algo que muchos hoy ignoran. ¿Quién, quién, pues, me crió estos? Pero si yo era privada de hijos, yo era estéril, y él le dice que va a tener tantos hijos. Pero ella dice, pero ¿cómo es eso? Porque él es quien hace engendrar al estéril. Él es quien da el nacimiento. Entonces, en el verso 25 le dice, tu pleito, yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Eso está tremendo. Los hijos son el pueblo de Israel, los hijos de esa mujer que están entre las naciones. El lirio es esa esposa del cordero, la amiga perfecta. Perfecta. Cantares 9, perdón, 4, 9, el esposo le dice a la mujer, a la esposa, a Israel, brindiste mi corazón, hermana, esposa mía. Salmos 45, 13, dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Verso 14, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeros suyas serán traídas a ti. Esa amada esposa de la juventud es Israel. La sulamita representa a Israel, a la esposa, la única, la escogida. Y es una representación, una simbología de la amada, la que él defiende. Y así como él nos ama, nosotros le amamos a él y esperamos en esas promesas. Y aunque seamos como un lirio entre los espinos, que sufrimos las heridas todo el tiempo, sabemos que un día él va a quitar a todos los espinos alrededor de nosotros. Toda esa zarza, cardos, espinos, y va a limpiar, sanar todas las heridas de su pueblo. Entonces, ¿qué significa la palabra sulamita? La mansa, pacífica, paz, shalom. En hebreo, shlomach, es una especie de título, es una forma femenina de salomón. Shalom, salomón es shlomo, pacífico. De la palabra, o sea, de la raíz de shalom, paz. Entonces, tenemos un rey pacífico y sabio, Yeshua, rey de shalom, paz, manso. Aprende de mí que soy manso y humilde. ¿Quién trae la paz? Cuando permitimos que Yeshua viva en nosotros, entonces aprendemos de él y nos volvemos mansos para ser obedientes. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. ¿Y qué dice la Escritura? Que bienaventurados los pacíficos, los que buscan la paz. La esposa debe ser mansa y pacificadora. Hebreos 12, 4 dice, buscar la paz. Con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a la don. La santidad no es como muchos creen. Ser santo es vestirte de esta manera. Porque hay gente que me dice a mí que porque yo me pongo una cadena o algo, o me pongo una ropa, un pantalón, que yo no tengo santidad. Pero la santidad es ser lavados con la palabra de verdad. En Juan 17, Yeshua dice, santificalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Cuando nosotros comenzamos a entender las Escrituras y a obedecerla, empieza a ocurrir una limpieza en tu interior, que va a reflejar tu carácter, tu vida, la manera en que tú le buscas, la manera en que tú te humillas delante de él, la manera en que tú eres con el prójimo, el amor, empiezas a hacer las cosas por amor. Entonces, hay mucho dilema con esto de la santidad. Entonces, aquel que lleva el mensaje de paz, es el mensaje de la Torá. Aquel que anuncia la venida de Yeshua. Que no, o sea, porque muchas personas piensan que si tú hablas, por ejemplo, de juicios, tú no estás hablando de paz. Sí estás hablando de paz. Porque la Escritura dice, hagan paz conmigo, arrepiéntanse, vengan. El tiempo está por llegar. Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepientan. Entonces, la esposa es pacificadora. Lleva ese mensaje de la paz. Entonces, hay un llamado a Israel de volverse. Techo va a volver a las sendas antiguas, a las raíces, a echar raíces, la Torá. Oseas 14.1 dice, vuelve, oh Israel. Vuelvete a Yahweh tu Elohim. Porque por tu pecado has caído. ¿Qué es pecado en la Biblia? Transgresión de la ley. Su pueblo ha pecado, ha caído por él. Hay un llamado a la Zulamita de volver. Cantares 6.13. Vuelvete, vuélvete, oh Zulamita. Hay que ser manso para volver. Por eso Zulamita, manso, paz, pacificadora. Vuelvete, vuélvete y te miraremos. Y luego hace una pregunta. Aquí en el libro de Cantares 6.13. ¿Y qué miraremos en la Zulamita? ¿Qué veréis en la mansa? ¿Qué veréis en la pacificadora? Algo como la reunión de dos campamentos. Reunión. Toda la escritura nos habla de una reunión. Judá e Israel. Ezequiel 37. Dos varas. Judá e Israel. Sus compañeros unidos. Un solo rey. Un solo pueblo. Dos rebaños. ¿Verdad? Juntarlos como un solo. Con un solo pastor. Un nuevo pacto. Casa de Israel. Casa de Judá. Haré de dos pueblos. Uno. Quitaré la pared intermedia y los uniré. Serán un solo pueblo. Un solo pueblo. Uno solo. No son dos. Ahora son dos. Pero es uno. Entonces. ¿Quiénes son esos dos campamentos? Y eso nos lleva. Para que podamos entenderlo incluso mejor. Es irnos a los hijos de Jacob. Dos campamentos. Hoy su pueblo está dividido en dos campamentos. Israel y Judá. Y hay un llamado a volver. Para entonces unirlos. Hoy están muy, muy divididos. Entonces hay un llamado para unirlos. Primero serán librados de las manos del enemigo. Por eso es que Daniel capítulo 12 dice que vendrá un tiempo de angustia. ¿Verdad? Ahora le llegarán dolores de parto. Pero todos aquellos que están escritos en el libro serán librados. Entonces viene una liberación del enemigo. Y vemos una similitud con lo que pasó con Jacob cuando él iba de regreso a la tierra prometida. Y vamos a leer Génesis capítulo 32. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el 12. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Ahí viene temor y angustia. Y distribuyó al pueblo que tenían consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl, recuerden que Saúl, enemigo Edom, que Yeshua viene a destruir a Edom, porque es un rojo de tu vestido, como de aquel que ha pisado el lagar. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bósra? Entonces, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Yahweh, y miren la oración que él hace. El ojín de mi padre, Abraham, y el ojín de mi padre, Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Entonces hay un llamado de regresar a él. Y él nos hará bien. Y las naciones mirarán todo el bien que él hará a su pueblo. Tenemos que creerle. Hay una promesa, pero hay un llamado. Vuélvete, Israel, porque por tu pecado has caído. Vuélvete, Zulamite, ¿qué veremos? Vuélvete y vuélvete, Zulamite, ¿qué veremos? Como la reunión, reunión, congregación, iglesia, dos campamentos. Entonces, dice, tú me dijiste, vuelve a tu tierra desterrada, sola. Había sido yo dejado sola, sin hijo privada. ¿Quién los crió? Yeshua fue quien los crió. Entonces, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Verso 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Porque Esaú es hermano. Por eso es que viene un juicio para Esaú. Porque le dice, mantuviste el odio contra tu hermano. Y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Porque le temo, no venga a caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y ahí se cumple esa gran multitud de toda raza, ninguna nación. Esa promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es increíble. El Padre es fiel y Él cumple lo que promete. Y todos sus mensajes están ahí. Mire, solamente hay que mirar. Y usted tiene que gozarse. Cuando usted ve que todo el plan de restauración de su amor está infiltrado entre todas las páginas de las Escrituras. Esa es la promesa. Ahora, ¿quiénes? Ya entendemos quién es la Solamita. Los dos campamentos, la pacificadora, la mansa. ¿Verdad? Estamos entre espinos. Ahora, y ya vimos quién es la madre. Ahora, ¿quiénes son los espinos que rodean a la esposa? ¿Quiénes son esos que le hieren? Pues los impíos, la cizaña. Esos que te hieren. Pero dice la Escritura que serán quemados a una. Isaías 27, 4. ¿Quién podrá? Dice Yahweh. ¿Quién podrá contra mí en batalla? ¿Espinos y cardos? ¿Puede un gran, gran ejército poderoso de la tierra reunirse a todos? ¿Podrán contra a los géneros? ¿Quién podrá contra mí? Yo los hollaré. ¿Recuerda? Los hollé con mi furor, con mi ira. Los hollé, los pisé. Yeshua dice que los pisó. Yo los hollaré y los quemaré a una. Quemaré fuego. El juicio. Final. Hoy, los espinos te hieren. Pero tú sigues siendo como un lirio entre los espinos. Nuestro Haba lo permite, pero él sanará esas heridas. Y a los espinos quitará de ti y los hollará y los quemará. Y mientras tanto, él pastorea entre los lirios. Él dijo que cuando pases por el fuego, él estará contigo. Y por las aguas, esas aguas no te anhearán. Él va a estar contigo en medio de la prueba. Si bien él va a limpiar a su pueblo, él va a sanar esas heridas. Él va a eliminar esos espinos. Él dice que él estará contigo en cada situación hasta que llegue el momento donde él va a actuar. En la aflicción, le buscarán, derramarán oración. Llegará el momento. Usted pensará, pero estoy sufriendo, estoy afligido, no me escucha. El momento perfecto va a llegar donde él va a actuar. Él defenderá a su pueblo como él lo prometió. Él va a defender a su sulamita, la perfecta, la amada. La única, su paloma, que son los dos campamentos, Israel y Judá. ¿Qué veréis en la sulamita? ¿Qué dice? Algo como la reunión de dos campamentos. Amén. Que el Eterno te bendiga mucho.